Este ciclo escolar, el Cebeti 104 de Sombrerete, celebrará sus primeros 50 años de servicio y a pesar de la pandemia, guardando las medidas sanitarias, preparan la celebración. Se celebra el aniversario de oro de la Begeti y lo vamos a hacer con grandes logros, con grandes esfuerzos, con grandes celebraciones y usted podrá darle un buen planteo que son los 50 años de éxito con el Cebeti. Las autoridades educativas reconocieron a la institución como formadora de personas de bien a la sociedad. Por unos de 30 años de trabajo, de esfuerzo, de logros, de perseverancia, formando jóvenes que le han dado a su regreso y su región lo mejor. Y muchos de ellos egresados y estando en funciones que han sido prioritarias para el buen rumbo de esta región y de este municipio. Con información de Minerva Gutiérrez en Sombrerete, B15 Noticias. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!